¿Qué estás pensando? Bailar Bailando chido, chévere, gozando chido, chévere En la pista gozando, chévere, me quiero casacar La chica me dijo, que hule, vamos gozando, chévere Si la llena me viene, que hule, vamos a cachanguear Si supieras a mí las chicas me dan miedo cuando bailan Cuando bailan pegaditas, empiezo yo a sudar Cuando me dice una que le gusta y que me quiere Que me quiere hacer cositas, allá en la oscuridad Ay, mamá, me quieren robar Ayúdame, mamá, me quieren robar Bailando chido, chévere, gozando chido, chévere En la pista gozando, chévere, me quiero casacar La chica me dijo, que hule, vamos gozando, chévere Si la llena me viene, que hule, vamos a cachanguear Si supieras a mí las chicas me dan miedo cuando bailan Cuando bailan pegaditas, empiezo yo a sudar Cuando me dice una que le gusta y que me quiere Que me quiere hacer cositas, allá en la oscuridad Ay, mamá, me quieren robar Ayúdame, mamá, me quieren robar Ayúdame, mamá, me quieren robar Ayúdame, mamá, me決定 Adiós